Es el momento de conocer a las familias, porque, ustedes saben, cada fin de semana tenemos nuestro combate en familia. Y además de que juegan los chicos, vienen los familiares. Así que voy a presentar primero las damas. Por un lado va a jugar Nacho y Florencia con su mamá. Fuerte de aplauso para Vivi, la mamá de Florencia. ¡Hola, Vivi! ¡Hola, Vivi! ¿Cómo estás, Vivi? Vivi, ¿todo bien? ¿Tranquila? ¿Tiene un poquito de... Lo bueno que... ¿Usted tiene mic? ¿No? Sí, tiene mic. Perfecto. Ahí está. Vivi, ¿está cómoda? ¿Está nerviosa o no? Sí, un poquito. Le da vergüenza a las cámaras a Vivi. Esto es lo primero que quiero decir. Pero usted vino porque Flor le dijo, porfa, mamá, vení un ratito, bancame en esta, ¿o no? Sí, sí, en serio, en serio. Muy bien, le pregunto. ¿Cultura general, deportes o espectáculos? ¿En qué anda mejor Vivi? ¿De cultura general? ¡Ah, no me lo responde después! Lo siento es que Vivi es tímida, pero... Le quiero preguntar. A ver, quiero ver... Póngase, a ver, cerquita. Quiero ver, porque son muy parecidas. A ver, cara con cara, cara con cara. Mirá, fíjate. A ver a qué plano tenemos. Ahí lo ven, ahí están. Mirá, allá, allá tenés. Son hermosas, mirá. Todas cosas de agua. Igual es Florencia y Vivi. Qué linda que es Vivi. Igual Vivi es tímida, es tímida. Guapa. ¿Sabés qué, Vivi? Te voy a decir una cosa. Perdón, me voy a acercar. Vivi, yo te voy a sacar la vergüenza hoy. De a poquito, dale. Ahí está Vivi. Ahí está. ¿Cómo? Ella es la culpable del licuado verde, chicos. ¡Ah! Después quiero saber lo del licuado verde. Después quiero saber lo del licuado verde. Lo cierto es que, Vivi, hoy sabés dónde te terminás, ¿no? Haciendo trapecio ciego. Ya te veo ahí haciendo trapecio, ganando un punto para el equipo rojo. Bueno, y del lado izquierdo voy a presentar, en realidad, al lado mío, lo tengo a Ricky, que es el padre de Flor Collano. ¿Sabés que Ricky es un picaron? ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, todo bárbaro. Te puedo decir, Ricky, me haces lo que hay, ¿no? Recién tu hija te daba besos, como te mimaba. Esa sí cargosa todo el tiempo con vos. Soy la nena de papá. Es mi nena. ¿Cómo me decís? Es mi nena. Soy la nena de papá. ¿Sabés? No, pues yo no me quiero adelantar nada. Pero, Ricky, ¿usted está al tanto de algunas novedades de combate? Cuando hablo de novedades, no hablo del puntaje, cómo viene el equipo rojo del equipo verde. Es algo que tengo acá, ya. O sea, acá lo tengo medio... Vos ya sabés. O sea, yo si yo te veo... Estos rumores te digo que me llegaron. Si yo te regalo... Escucha esto, Ricky. Yo te regalo cinco minutos a solas con un participante. Sí. ¿Cuál elegís? Porque yo te digo cinco minutos mano a mano en un cuarto cerrado con un participante. ¿A cuál elegís? Esperá que me pica acá un poquitito. Me pica acá un poquitito. ¡Uy, mirá! ¡Epa! Y este también me pica. Hay dos o tres que están corriendo. Bueno, pará, Ricky. Ricky, una pregunta. Estos cinco minutos que yo te voy a regalar después. ¿Está cerca? ¿Está cerca el participante? Está muy cerca. ¿Está muy cerca? Muy cerca, sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Agarrate vos. Después digo... Una piedra, una piedra. Bueno, ahora vamos a jugar. Estamos jugando en combate, familia. ¿Alguna el equipo rojo, jefe? Sí, señor. Muy bien, tire por favor. Nacho, Vivi o Flor, agarren el dado. Combate en familia. Vos podés jugar en tu casa, córrate. Vamos, tire. Miren, ahí está. Tira, Vivi. La tira, sí. Sí, tira. A ver. Y... Reporte. Espectáculos, perdón, por rico. Espectáculos. Espectáculos. Se juega por 20 puntos. Vos podés jugar en tu casa. Y pregunto, ¿cuántas veces hay que nombrar a Beatles Swiss para que aparezca? ¿Cero, una, tres o cuatro? Creo que tres. ¡No! Creo que tres o cuatro. Bueno, vamos con esa. Con tres. ¿Y tres? Tres, decílo vos. Tres. Tres, jefe. Y la respuesta es... Correcta. ¡Correcta! Vitrius, Vitrius, Vitrius. Claro, Vitrius. Tres. Lo nombrás y aparece. No sabía Vivi, pero arriesgó, así que le fue muy bien. Ay, ay, ay. 20 puntos en juego. Ahora es el momento del equipo verde y del musculoso, Ricky. Vamos, esto viene para largo, eh. Agarrate vos. Vos. Tire, Ricky, por favor. Tire. Ahí tira. Es un simpático, Ricky, ya te lo digo. Naranja. Deporte. Vamos a deportes. Y la pregunta que tengo para Pitu, para Ricky, para Flor es... ¿En qué ciudad de la provincia de Buenos Aires nació el piloto multicampeón Juan Manuel Fangio? ¿Tandil, Balcarce, Bahía Blanca o Saladillo? ¿Vaya Blanca? No. Tandil, 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 Balcarce, Saladillo. Tandil, Balcarce, Saladillo. Balcarce, Saladillo. Ay, que la pucha. Nos regamos, ¿no? Creo que no hay... Está difícil, ¿eh? Está complicada. Ah, piensen bien. Balcarce, Balcarce, sí, está que se pisa. Y también, en realidad, no son. ¿De dónde vamos a ir? No son, no son. Distancias muy largas. ¿Valcarce? Y bueno, sí. Yo la sé, perdón. Eso sigue pensando. Está difícil. El mejor piloto de la historia de la Argentina. Sí, es el mejor. Y ganó seis veces. ¿Seguías? Tandil, Balcarce, Bahía Blanca o Saladillo. Cinco veces seguido. Bahía Blanca no. Es más, te voy a decir una cosa. Tiene un museo en el lugar de... Tiene un museo. Yo creo que... Nos vamos a jugar por... Balcarce. ¿Jefe? Muy bien. Y la respuesta... Es... Correcta. Claro que sí. Juan Manuel Fangio. El chueco Juan Manuel Fangio. En Balcarce. Perdón, le voy a decir una cosa a Flor Viña. El museo puede estar en cualquiera de las cuatro ciudades. No es una ayuda. Puede ser un museo en Saladillo. Puede ser un museo en Bahía Blanca. Obviamente que sí. El gran Fangio que te... El chueco Juan Manuel Fangio. En Balcarce. Vivi, te quiero preguntar. ¿Ya estás un poquito más relajada? ¿Estamos mejor? Ya está. Estamos como en casa. Bueno, del cero al diez, ¿cuán nerviosa estás? Nueve. Nueve. Bueno, después de diez. Vivi, yo te decía cosas. No hace falta que te esconda. Veo que te querés ir. Ya querés rajar. Todavía le... Mirá, se quiere tapar con el... Ahí está Vivi. Tire entonces. Tire el equipo rojo. Qué lindo es tener a la familia acá. Vos jugá en tu casa. Ahí va Vivi. Tomá. Es tu cara. Cultura general. Ah, para la papa. A ver qué pasa ahora. Después quiero hablar de Okiato, que se las tomó. Quiero hablar de Okiato, que se las tomó. A ver qué pensás como madre. ¿Quién quiere hablar? Eh, bueno, me escuchen bien. Actualmente, las estaciones cabeceras de la línea H de Subterráneo son Las Heras y Cualmas. Plaza de Mayo, Catedral, Hospitales o Leandro N. Alem. La línea H, Alem de Subterráneo son Las Heras y Cualmas. Alem no es. No. Es... Es... ¿Cuál era la solución esa? Plaza de Mayo, Hospitales. Catedral... Yo sé que en la H está Córdoba. Córdoba es una estación. ¿Cuál es de esas paralelas a Córdoba? Para mí. Para mí. Está en la... Está en la... Está en la... La estación Córdoba está en la línea H. O sea que tiene que ser una paralela a Córdoba. Pero no sé cuál es paralela. ¿Hospitales? No sé qué. ¿De clínicas ahí? ¿Qué hospital hay ahí? ¿El de clínicas? Hay un museo. ¿No hay algún museo? ¿Hay un museo? Sí, hay un museo. ¿Pero hospital o catedral, no? Plaza de Mayo, ¿no? La H. Oye, yo no te tomo la B. Claro, pero no me tomo la B. Está ahí. La B es Ileandro Léalem. Bueno, para mí Ileandro Léalem no es. Catedral, ¿saben si es paralela a Córdoba? Para mí, podemos por catedral. Bueno. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, lo que digan ustedes. Porque no lo hacen. Catedral hospital. Yo uso el B, chicos. ¿No podemos... ¡No! Plaza de Mayo. Catedral, hospitales o Ileandro Léalem. Ah, Bomedrano, ¿no? Sí, pero no, 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 no. Catedral, ¿pero por qué catedral? No, Plaza de Mayo, Plaza de Mayo. ¿Plaza de Mayo, para vos? Una de esas dos. Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. Sí, Plaza de Mayo. La respuesta es... Vale, vamos. Plaza de Mayo. Jefe, Plaza de Mayo. La respuesta es... incorrecta. ¡Ay! La respuesta correcta, jefe, es... Hospitales. Ya, dice el flujo, ya, es el flujo. Nacho, te hago una pregunta. Nacho, ¿la última vez que te tomaste vos un subte? Nunca. Años. Ah, no lo veo, Nacho, en un subte. Quiero hacer una experiencia, quiero subir un día a un subte. Cuando me hice este tatuaje. Ah, ¿te tomaste un subte? 2012. Muy bien, 2012. Bueno, ahora es el momento del equipo verde. Ahí está, Pitu, Ricky y Flor. Tire, vamos, muchachos. Ahí va. Y sale... Naranja. Deportes, ¿qué? Pregunta número 2. Atención. ¿Cómo se llama la zona de hierba fina en donde está ubicado el hoyo de golf? Green, Farway, Handicap o Esplanada. Green. Decirá vos. Eh... Green. Jefe. Muy seguro. Jefe. La respuesta es... Correcta. Correcta. Green. Cuidate. Handicap. Qué toquetones del padre. Está muy bien, obviamente, que hay cariño. Quiero decir algo. Mañana vamos a estar llamando a Fierita, que está con Okiato, están en los Estados Unidos, están en un proyecto muy copado. Vamos a estar llamando a Fierita, que creo que están laburando y a las noches, bueno, se toman sus permitidos. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo que me digo? No, o sea, ellos laburan, pero cuando la Copa América no se lleva a cabo, van a un bar, descansan. Ha ido a una fiesta en pijamas, pero no me han hablado de... Sí, 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 allá se usa la fiesta en pijamas. Está mintiendo. ¿Quién va a una fiesta en pijamas? Tire, por favor. Después lo vamos a llamar, mañana lo llamamos. Bueno, ahí tira a Vivi. Vivi ya está, con confianza. Olvidate. Cultura general. Cultura general. Pregunta número dos. Muchísimas gracias, jefe. ¿Cuántas personas pisaron la luna entre 1969 y 1972? ¿Tres, tres, cinco, nueve o doce? Y tres pisaron en el 69, pero después fueron otra vez más, ¿no? Pero tan rápido, del 69 al 72, tres años. ¿Crees que están en el 69 que son de la misma nave? Sí. Porque si siempre van, por ahí es un múltiplo. ¿Tres, cinco o nueve? Creo que no habrán ido... Yo me jugaría por cinco, pero... Yo por nueve, porque si fueron tres en un año, tres en el otro y tres en el otro. No, es que creo que fueron... ¿Qué, pero? ¿Por qué iban de a todas? ¿Por qué iban de a tres ellos? Creo que fueron dos veces. Bueno, tiramos cualquiera. Cinco. Vamos a tratar de procurarnos a sacar más el celestito. Porque no se está en el otro. ¿Esta es? Vamos con tres y nueve. Por ahí no fueron nunca más a la luna. Creo que fueron. No, fue... Pero a mí fueron, pero debe haber costado otra vez implementar toda la nave y todo. Sí, no sé. Igual dicen que no fueron ninguno también, que es falso eso. Opa. Un polémico. Nico, fueron a la NASA. Vivi tiene la posta. La respuesta es... Vamos con... A ver. Ojo, nueve. Nueve. Vale, yo riesgo. Nueve. Jefe, antes que diga la respuesta si es correcta o no, la conjetura que sacó este equipo. No, no, no. Estuve muy atento. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es... Doce. Doce. O sea que... Dijeron nueve si es correcta. Correcto. Olvidate. Flor dijo que tres por cuatro, múltiplo de... Pero está bien, no es fácil. ¿Quién fue la... No sé. Yo tampoco la sabía, Flor. Quedá tranquila. Ahora sí, es el momento del equipo verde. Hasta acá vamos dos a uno, gana el equipo verde. Correcto. Juega Ricardo, que es el padre de Flor, y Vivi, que es la madre de Flor, pero de distintas Flor. Así que tire, por favor. Sabés que con esos músculos va a agarrar a uno. Después vamos a contar a quién. Deportes. Y ahí va. Deportes, Deportes. Deportes, pregunta número tres. ¿Cómo le están tocando Deportes? Y la pregunta es... A ver. ¿En cuál de los siguientes años no se jugó el Mundial de Fútbol FIFA? ¿1934, 1938, 1946 o 1962? ¿1934,erald o Polski,plan? ¿Os 10 y 4, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10? ¿Sí? ¿6, 7, 8, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, self intercourse? ¿Sí, 7, 8, 100, 12, self intercourse? que difícil pensando para mí no se jugó por algún acontecimiento ya es domingo no se vienen implacables para mí yo me la juego por 46 1946 la respuesta correcta es 1946 jefe y la respuesta es correcta ahí está no se llevó a cabo por la segunda guerra mundial y tampoco se llevó a cabo así mismo el de 1942 fueron dos mundiales que no se pudieron hacer por fecha FIFA y eso tiene que ver con la segunda guerra mundial perdón un dato que obviamente yo sabía muy bien perdón perdón dame un perfil ¿qué pasó acá? ¿se llega a ver esto? pará pará dame más perfil esperá un poquito vos mirá esto Richard a Richard mirá tiene un besito Richard ¿quién fue? ¿fuiste vos? es que yo soy muy cariñosa bueno pero por favor por favor sigue el equipo rojo jefe eso ¿sí? sí señor eh eh Vivi Vivi ¿qué? ¿cómo estás? ¿estás mejor? estoy mejor no porque entraste media media time me siento un poco culpable de que no saberla no 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 culpable cantaba Vicentico escúchame Vivi ¿te llamó Okiato? como buen novio de tu hija desde Estados Unidos ¿te mandó un mensajito o no? no ¿no? no no a mí no me tiene que llamar no pero es bueno contá lo del auto el otro día ¿qué pasó? contá contá el otro día el jueves se estaban despidiendo y y no se podían despegar o sea estaban estaban afuera y estaban y me acerqué para ver si les pasaba algo y estaban llorando los dos llorando así llorando de amor era y sí o ya se separaron y dijeron chao gordo ya está te vas a la vega no 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 sé se los veía que estaban bien escuchá Vivi y le pediste algún algo viste de Estados Unidos viste que traeme eso ¿le pediste algo a Okiato? no 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 ¿no le pediste nada? no no vos sos media buenaza me parece para mí algo te tiene que traer Okiato no con que vuelva él ay mirá que lindo ¿y vos Flor le pediste algo a Okiato? no sé si vuelve no sabemos si vuelve no sabemos vamos a ver una cosa hashtag Okiato traele algo a tu suegra ahí está me gusta hashtag Okiato traele algo no mirá no quiere pelear pero pará escuchá Vivi si no es para vos le pediste algo para mí vos decíle que para vos yo quiero un no sé después vemos electrónica ¿puede ser? no yo no sé una tele un 23 un 14 un algo que se traiga algo de afuera porque se fue de viaje que chabón no este y Ricky Ricky te quiero decir a vos perdón le voy a pasar la tablet porque se me desconfiguró se la voy a pasar acá a Mario que me la va a solucionar mientras le pregunto al amigo Ricky Ricky ¿seguís con ganas de esos 5 minutos que te vamos a regalar? es lo que más estoy esperando mirá ¿está por acá? ¿está por acá la persona? muy cerca te digo perfecto aquí valiente se quedó pero escuchá hasta acá es un rumor vos te dejás llevar por esos rumores y a veces hay que prestarle atención a esos rumores o sea que vos ves combate y cuando se habla de eso creíste totalmente aparte bueno tengo muchos clientes con los cuales miramos juntos combate esperá claro vos tenés una peluquería sí y en la peluquería te dicen tu hija está con el chanta ¿así? ¿qué le pasa? a fulano que está diciendo tal o están diciendo tal o cual cosa uy te está canchereando mirate esto te está canchereando no sé si es él no mira como te está canchereando cinco segundos le dura o sea me interesaría saber a qué hora sale oye mirá 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 el músculo a qué hora sale escuchá yo te voy a decir una cosa yo conozco gente peluquería peluquería de qué barrio eh flores eva perón escuchá vos no podés volver a flores si no hablás con este chiquito porque tus clientes van a ir y te van a decir Ricky el chiquito se puso las gafas y mirá como te mira no es ningún chiquito no es ningún chiquito bueno no queremos saber su vida íntima ¿no? a eso quería llegar también ¿a qué quería llegar? ¿a dónde? ella es mi nena es una nena claro entonces ¿cuántos años tiene Nacho? Nacho ¿vos qué edad tenés? perdón para saber ¿qué edad tenés? 25 25 escuchá y vos te enterás lo del hotel Nayar viste que van a veces se juntan ahí eh sí y puede ir Flor mientras vayan varios sí no tengo problema bueno le puedo seguir hablando porque tengo data para vos fina data fina sí ¿qué tiene por favor Florencia Viña o Vivi o Nacho? y ahí va a ver y tira 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 ahí está Vivi la hacen pobre pararse a Vivi con la vergüenza que le da no me diga que sale cultura genial no espectáculos espectáculos pregunta número 2 pregunta número 2 de espectáculos me estoy amigando con la tablet muy bien la pregunta es sí ¿cuál de los siguientes actores era parte de Violeta? Diego Reinhold Mike Amigorena Diego Ramos o Esteban Lamonte Diego Ramos tira Diego Ramos Diego Ramos epa algún día voy a cumplir mi sueño y voy a actuar con vos Diego Ramos bien y la respuesta es correcta correcto a Diego Ramos le mandamos un beso Diego Ramos ahora también crees actores hace de todo esta chica es muy a mi me gusta el cor está bien pero baila deja algo para los demás vamos a jugar con el equipo verde tira Ricky por favor a ver sostuvo que tiene Ricky mirá fíjate tomá ¿qué salió? cultura general le tocó por fin le tocó cultura general al equipo verde pregunta número 3 pregunta número 3 y le pregunto chicos atención ¿en qué batalla Urquiza derrotó Rosas Caseros San Lorenzo Maipú o Villa Mitre no estamos hablando del tema de Sandro la batalla dijo Ramos ¿y qué era eso? yo hola ¿cuál? ¿cuánto tiempo tenemos? ¿un ratito? casi bueno primero puedo mandar un saludo a la gente de Villamite de Bahía Blanca que no es la respuesta correcta la nos vamos a jugar por Caseros muy bien y la respuesta es correcta correcto Caseros mamadera bueno ahora es el momento del equipo rojo atención atención últimas cuatro preguntas y gana 4-2 el equipo verde últimas cuatro preguntas tira el equipo rojo por favor ahí está el rojo sí o sí tiene que acertar no se puede equivocar ¿por qué? se puede poner match point el equipo verde si no acierta ahí está Naranja Deportes últimas cuatro preguntas pregunta número 4 ¿qué tipo de competición es el giro de Italia? ¿una carrera automovilística? ¿una maratón? ¿una competición de vela? ¿o una carrera ciclista? Últimas cuatro preguntas ¿una competición de vela? jugamos por 20 puntos sí ¿vamos con esa? sí, también Italia tiene Venecia y pusieron vela no pusieron barco pusieron vela para mí copiaron pegaron ¿vamos con esa? sí, sí, sí no sabemos carajo decíla mamita competición de vela jefe por lo de Venecia ¿la respuesta es? la respuesta es incorrecta claro porque los gondoleros si no por dónde pasan ¿y cuál es la respuesta correcta jefe? es una carrera ciclista claro si no los gondoleros no tienen espacio muy chiquita ahí la parte de Venecia bueno atención porque el verde tiene toda la ventaja se equivocó el rojo nos quedan tres preguntas y cuatro a dos gana el equipo verde por 20 puntos tira Ricky tira Ricky tira Ricky tira Ricky vos para la paja deportes pregunta número 5 ¿cuál es la última cinta en artes marciales? blanca roja negra o fucsia o fucsia decimos Ricky decimos Ricky letra C negra jefe la respuesta es correcta correcto la cinta negra punto final juego para el equipo verde juego para el equipo verde viste como te dice yo soy cinta negra te agarro y te doy como Ricky lo va a agarrar adieu de bola bueno